DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video de hoy hablaremos sobre la personalización de la Side & View En Virtual DJ 8.4 o mejor conocida como Virtual DJ 2020 La Side & View se encuentra en esta sección En esta pestaña que es replegable Para mejorar y optimizar nuestro espacio de trabajo En videos anteriores vimos como podemos eliminar elementos ya predeterminados de esta Side & View Simplemente vamos clic acá Y seleccionamos que es lo que deseamos ver para optimizar nuestras pestañas Y lo que deseamos ver en la Side & View Hoy vamos a ver como podemos personalizar esta Side & View Si se fijan Dando clic acá Aparece una nueva opción que es agregar una nueva pestaña Aquí aparece electrónica porque en este momento estoy seleccionando la carpeta de electrónica aquí en el directorio de raíz Pero si cambiamos a la carpeta, ejemplo, house damos clic y ya nos aparece House, no solamente con estas carpetas de directorios sino también podemos agregar filtros entonces si queremos tener los sonidos compatibles damos clic acá y ya nos aparece los compatibles Sound que son los sonidos compatibles o melodías compatibles y de esa forma ya vamos a tener aquí estos accesos rápidos a la mano y personalizados a nuestro gusto y a nuestra forma de mezcla también lo podemos hacer con la lista de consejos con la lista de reproducciones con la sección de pregúntale al DJ con los sampler con las recomendaciones de DJ Genius con todos los elementos que tengamos acá se puede hacer eso y como lo hacemos, simplemente vamos a la carpeta que deseamos tener allá, en este caso vamos a seleccionar electrónica, damos clic acá ahora ya nos aparece electrónica y seleccionamos clic, así independientemente si cerramos si abrimos ya nos va a aparecer la carpeta acá listo independientemente si cambiamos nuestra carpeta siempre la carpeta electrónica va a estar acá entonces si queremos mezclar entonces si queremos mezclar dos géneros o depende como usted tenga ordenado su música podemos tener a la mano dos playlists como lo dije anteriormente podemos también clonar las listas de reproducción y tenerlas a la mano y visibles dos carpetas al mismo tiempo para eliminar en un futuro si ya no desea tener esa carpeta o esa sección simplemente damos clic y le decimos electrónica deseleccionamos y ya no nos aparece si nos vamos y cerramos virtual DJ abrimos nuevamente no nos aparece y tampoco nos va a aparecer en esta sección bueno acá nos aparece porque es la sección que está abierta predeterminada pero si cambiamos champeta como lo hicimos al principio pues ya cambia pero en esta sección ya no va a aparecer listo si tienen algún problema con esto pues simplemente nos vamos a configuración nos vamos a opciones y escribimos side en view y aquí aparece una sección que dice side en view shortcuts aquí van a aparecer las nuevas carpetas predeterminadas que nosotros tengamos podemos tener varias no solamente una sino las que nosotros deseemos dependiendo de como queremos optimizar nuestro espacio y nuestro flujo de trabajo vamos a hacer el ejemplo vamos a agregar una carpeta en este caso voy a hacer la de bachata le decimos agregar bachata y si cerramos y abrimos nuevamente le damos side en view ya nos va a aparecer la ruta de la carpeta que hemos configurado si no se nos borra acá entonces simplemente le vamos a dar aquí en la x borrar y ya automáticamente la próxima vez que iniciemos virtual dj ya no nos va a aparecer como ustedes ven ya no aparece va a aparecer acá porque es la carpeta que está pues seleccionada pero no va a aparecer en las opciones de la side en view bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.